Hola, soy María Guerra y este es el videoblog de la script que inauguramos en el backstage de la cadena SER. Y yo soy Pepa Blanes, no llevo perlas como podéis observar y a partir de ahora cada semana nos vais a ver aquí discutir de cine. Pero ¿y qué pasa con mis perlas? Pues que Pablo Iglesias no va a aprobarnos el videoblog. Yo tampoco aprobo el look de Pablo Iglesias y vamos a hablar ya de los Oscars, que para eso hemos venido y nos hemos puesto el traje de los premios. Este domingo se celebran los Oscars y el combate va a estar entre Boyhood y Berman. ¿Tú con quién vas Pepa? Pues con Berman y con Iñárritu, porque como decía Molotov, viva el power mexicano. Pero si esto no es un Oscar Pepa, esto es una cerveza. Esto es una cerveza mexicana. Bueno, va a ganar Boyhood porque es una película monumental, no dramática, sobre el día a día de la vida. Retrata el alma americana, el alma de la familia americana. ¿Y quién quiere ver el alma de la familia americana? Eso es aburrido, aquí queremos ver la disección del ego de Michael Keaton como hace Berman. No, bueno, lo único que va a ganar Boyhood, pero yo la llamaría Womanhood porque verdaderamente lo interesante es el papel de la mujer en esta película. Vamos a ver, ni siquiera es capaz de defender tu candidata. Con matices, con matices. Bueno, vamos a hacer la quiniela de actrices, dame el Oscar porque se lo vamos a dar a Julianne Moore. Por fin, por siempre Alice, por fin ya, está bien de los yogurines que se ponen de feas y les dan un Oscar. Este Oscar va a ser para Julianne Moore. ¿Por un papel facilón en el que hace de enferma y una película que no vale nada? No, 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 no. Se lo vamos a dar a Reese Witherspoon porque, mira, ha hecho el camino de Santiago, se ha quitado el maquillaje y encima es una rubia muy legal. Pero si siempre ha sido una rubia muy legal. ¿Y qué? Bueno, te dejo el Oscar que se lo vamos a dar a Michael Keaton por Berman, en eso estamos de acuerdo. A pesar de que nos duele no dárselo a Benedict Cumberbatch y ahora explícale a tu madre por qué nuestro hashtag es las script bitches. Pues mira, porque las fans de Benedict Cumberbatch, que es el protagonista de Descifrando Enigma, se hacen llamar las camber bitches. Y entonces nosotras lo que os proponemos es que este domingo de madrugada, pues sigáis los Oscars con el hashtag script bitches. Este domingo va a ser una noche de radio y redes sociales muy golfa. Y por eso nos vamos a abrir la cerveza ya. No, no seas bitch que tenemos que trabajar.